Hey hola a todos amigos de youtube ¿Cómo están? Están muy muy bien Mi nombre es Filio Y estoy en Peter Games Y bueno pues Como pueden ver Aquí nos quedamos Haciendo el portal del nether Ok, muy bien Este, pero bueno Tras bambalinas Oh miren Hey that, hey that A la ver Creo que dicen ellos Este, puse a quemar Fui al mundo del iron Ok, ven Puse a quemarlo El iron Y este No man, me están dando A chingos esta mierda Bien en putiza Que bueno La verdad Me alegra un verbo eso Eh A ver Vamos a quitar esto Y ahora si Con esto ya vamos a darle Duro y tendido Este, a la vendimia A selmax Ah ok A ver Esperenme Seventware title Single player Esto Ajá muy bien Ahí Vean un mapa que decía Joe Si Pueden Ajá Selmax Muy bien Si pueden Vayan a visitar El canal de Joe El brother Acaba de crear Este, una nueva serie Se llama Joe Plays Vanilla Y Y oh my gosh Ay miren Ya tenemos para el portal La huevo Tenemos para el portal Del oruco Ya miren Nomás esto Así Y tenemos Lo que nos falta Para el portal La huevo Bueno El canal Del buen Joe Calix Joe Gaming Este Conce Nueva serie Vanilla Joe Plays Vanilla Yo Yo le hice el thumbnail Ahora si que Yo 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 se lo diseñé Y después de ver lo bueno que me quedó Dije Wow ¿Por qué no cambiar el thumbnail De esta serie? ¿No? Digo Estaría bien Está medio culerón Lo que sea de cada quien ¿No? O sea No es por ser mal Es por ser Me quedó medio Medio culebra ¿No? Este Voy a ver Que puedo hacer al respecto Me llevo esto Y esto No hay ninguno Esto no lo necesito Vámonos Aquí Aquí Y necesito Iron de a chingos Porque Voy a hacer un cuar Aquí creo que está bien Aquí creo que está bien A ver Aquí tengo Vamos a hacer esto Piedra Necesito piedra de avergos Ah No es suficiente Necesito diamantes Puta madre Vamos a sacar diamantes A ver Aquí Uno Y según yo En una de las mochilas Tenía ¿No? A ver Ajá Aquí Oye Espero que no se ha agacheado Enderperl tengo por todo el puto lado A ver Este pinche mochilón A ver Échame las enderperl que tengo Total Esos putos Me están saliendo Cada puto rato Aunque me Me extraña ¿No? Que no hayan venido Ahorita a recibirlos No tengo Mira Roby Ah No tengo bronce No tengo nada Nada importante A ver Vamos a darle ¿Qué? ¿Qué tengo? Tengo chingos Estás en el piso de mi casa Que pues no Ya no tengo más A ver Barre ¿No? Pero lo que también plana hacer es lo del mundo del carbón Es el mundo del carbón Oh vaya Cómo lo voy a necesitar Vamos a cerrar una reverenda mamada A ver Creo que Creo que queda con eso A ver Son cuatro No necesito otro diamante Otro diamante más Y ya Y ya me dejo de mamadas Y empiezo con los crafteos de estas mierdas Porque a ver A ver ¿Cuántos necesito? Vamos a ver ¿Cuántos necesito? ¿Dónde está mi venta? ¿Dónde está mi venta? A ver Está el quarry La cantera Como dice aquí Creo que lo pasé inglés Según yo lo pasé inglés Porque ahorita me saludaron en inglés Sí, mira Está en inglés Esta lo cambia No hay pedo Bueno Estamos pues en inglés La neta me diga A ver Necesito tres Y estas más de es cuatro Cuatro Ajá Necesitamos Cuatro Ocho Once de Diamante Necesitamos también A ver Dejen Dejen la nota A ver Dejen Dejen la nota A ver Cuatro de diamantes Necesitamos de oro Dieciséis de oro Alapotos Un chingo Dieciséis oro Dieciséis oro Y necesitamos Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Siete por cuatro Veintiocho Veintiocho de iron Y piedra De, de piedra De, de piedra Igual Veintiocho 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 Piedra Y veintiocho De madera Madera Le puso Ahí está Está bien Pues está bien Vamos a ver Pues vale Opciones Está la música Vamos a dejar el sonido De esta madre Ahí está Vamos a subir el pedo A esto A todo Ahí está Está muy bien Ahí debe de escucharse bien Vamos a dormir Primero que nada Antes que nadie Primero que todo Ajá Muy bien No, porque me duermo así Como que volando No, mi hijo Siempre pinta pinches de malas Qué pedo conmigo Anda Anda en sus días siempre Ahí está Ya, ya con eso Ya con esto es el verguero de oro Que necesitamos Ándele así Ya, ya, ya Digo que con un stack De ¿Cómo se llama? De iron No me alcance Por un diamante Vamos Ya, ya, ya Con eso ya tengo Pa' mí Me cuare Pa' Va a intentar hacer palos Pero De chingos Es poco Ándele así Sí, con eso Con eso Porque Sí, sí Dos Son pal pico Sí Sí Y así Y tenemos Ah, la puta ¿Cuántos engrenes son? A ver, puto Voy a ver ¿Cuántos engrenes son? Son siete Sí, está Está bien Ahí necesitamos uno De Rex De Rex De No tengo Rex Redstone Redstone no hay por aquí Un perijo Ah, sí Tengo un rastón de amadres Ay, pinche chingo de Redstone Ay, mira que tan oro Entonces, esto me va a alcanzar para comprarle Ajá Para la vendiendo esto Esto va a parte Ay, miren Aquí tenía putos chingos de Carnesa Que es la puta A ver Parte del Che Usame el pinche Del de este Parte del choc A ver Ah, ok Está bien Ok No, vamos a tener A la puta No, vamos a una pistola ¿Cuánto necesito de oro? Necesito Dieciséis de oro Puta madre Hay que hacer que los putos Dieciséis de oro Van a valer verga Mejor los pinches A ver Aquí voy a dejar esto Voy max Once Y chingatomel No me faltaron tres Bueno Tengo Si traigo mi pico Mi pico Prácticamente Ingastable Y Pues primero Antes que nada Y primero que todo Vamos a A la Verga Se escucha Se escucha Ese pedo Todo fuerte el sonido ¿No? A ver Si está un poquito fuerte el sonido ¿No? Dejarle ahí A ver si usted lo escucha Yo se los dejo aquí así A ustedes Y yo le voy a bajar tantito aquí Vamos a bajarle ¿Dónde está? Setenta y cinco Ahí está Ahí está bien Ahí está bien Ay Dios Y sigo Un poquito agripado Ahorita Pues ya es Lunes Bueno A ustedes les va a tocar martes Ya es martes Ya regresaron a clase Todos Ya todos regresaron a actividad laboral Ya todos Todo 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 ¿No? Ya todo Todo ¿Por qué siempre tengo la puta suerte De salir donde hay hielo? ¿Por qué puta verga? Bueno Necesito Nada más tres de estos A ver No Si creo que si necesito Bueno Por si las pinches Vamos a picarle un vergo Me sirve de que platicamos un poquito Este ¿Cómo se llama? Eh Le metí dos mods nuevos Eso es Lo que les quería decir Dos mods nuevos Para ponerle más Gallete este pedo ¿Cuánto llevo de oro? 22 25 Uno Dos Tres Ahí está Por eso tengo Este Perdón Le metí más Más ahora sí que Más gallete esta mierda Más Ponzoña Le metí dos mods El 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 Mutant Creators Este De las que hay otros mutantes Espérame Ahí Ahí está Ya se me andaba saliendo el puto moco Perdón Se me andaba saliendo el puto moco Este Ajá El Mutant Creators 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 Este Que lo que Básicamente Hace esa mierda Es que a ver si lo tengo aquí Lo que se cree esa mierda Es que aquí está Tenemos Los Mobs normales Este Pero el mutante Miren Mutant Skeleton Aquí está todo Es una armadura No me equivoco Ajá Mutant Creeper Spawn Creeper Minion O sea son Creepers Minis Mutant Enderman Mutant Zombie Y Mutant Snow Golem O sea Los goles que hacemos Con la nieve Y la Y la Calabaza Esos pues Ahora si que pinches Se ponen bien pinches Jariosos los güeyes Porque Ahora si que los pones Bien trájardas A los cabrones No mames Estaba viendo Esos son esos buenos Agarrones Esos putos Planeta del planeta Y necesito Necesito más iron No Si Cuanto necesito de iron Chinga Toma Si necesito un putal Más de iron Ahora si que Que bueno que saque más Oro Porque eso lo puedo vender Y ahora cuanto necesito 16 de oro 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 A ver Necesito 18 Ajá Pues estos 15 Los pinches vendo Vamos a ponerle Las El max Y ponemos esto Muy max Un pinche stack No mames Es una pistola De iron Ahí está No necesitaba tanto Pero no más Para mamar Ahora si le ponemos Esto así Esto así Y esto así Ahí está Muy bien Me sobró un putal De iron 51 Mames Ahí está Néstor 3 4 4 de Ah Néstor Está Néstor El pinche oro Echame el oro Ya con eso tengo Néstor Estamos bajando mucho Los chunks Digo los FPS Por los putos chunks A ver así 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 Y así Y listo Muy bien Muy bien Ah no Necesito dos de Dos de De hierro Ah Un dos Un dos Un dos Un dos Y hasta tengo un diamante de más Muy bien Tengo un diamante de más Vaya Entonces Ah si 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 Cierto Si cierto Si 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 Está bien Está bien No hay pedo Hombre Diamante de más No se No se mal Pinche pico Típico pico De ahí De De diamante Esta mierda va así Esta mierda va así A ver como me puedo acordar De los putos crafteos Me lleva la chingada Con mi genialidad Pero Si Me acuerdo todos los crafteos Muy bien Y ahora Con esto Ajá Así Muy bien Y vamos acá A Hacer la vendimia Vendimia masiva Cellmax Ah no Esta cabrón No mames Estos Puta Pergos Yo creo Chingos Todo lo que para comprar A ver Órale hombre Echamelos todos Para el vergo de carbón No mames Soy una puta Vergo Con eso No te va a sobrar Carbón de a vergos Oh chingas Madre Pinche lavado de dinero Esta cabrón We Estamos pues acá Este Ah les sigo contando De los pinches mods Que metí Voy a la madrita Ok El mutant creator Ese es uno También metí El de la creeper queen Que hace esa pinche chingada De la creeper queen Bueno Si esta bien Empastillado Porque trae creepers Pero si su putisima madre Trae un putero de creepers No les trae como 5 Pero nada mas por mamar No Por eso lo digo A ver Estamos Necesito Quita el pinche chingada Que la quiero Oh el hombre Ajá Así Perfecto Y así ya veo el área Hacia donde puedo Mandar el El juego aquí Hasta aquí Esta bien Esta bien ahí No entiendo Por qué Esta rojito Eso Pero bueno Me da x Es algo irrelevante Para mi Aunque espero que no sea malo Por lo pronto no No es relevante Ahí esta Y ponemos la antorchita Excelente Estamos poniendo el quarry Ajá Bueno el de la creeper queen Pone Otro mob castroso Igual que el enderman Este Típico Esta bien Esta bien Este pone un Un mob Bastante Y no hice los motores Que pinche estúpido Bueno ahorita Me regreso a hacerlos Pon otro mob Castroso Que es este El creeper De infantería Creo que se llama Y ya se por qué Esta vez esta madre Rojo Esta madre Debe ir aquí Y así Ajá Muy bien Y ahora ponemos La cantera Y Esta ya la podemos quitar Muy bien Ahora me salió la primera Sí Sí Ese tengo el magnetito Activado Me salió la primera Huevo Ajá El creeper De infantería Creo que es una Una pendeja así No Pero es un creeper Castrosísimo Como la chinga Porque es El rango de alcance De esa madre Ay cabrón Güey Está bien empastillado Esa mierda El rango De alcance Ahí güey Se está bajando Mucho Los Los FPS Togramos Per segundo Eh Sí Está medio Empastilladona Esa mierda Déjenme Déjenme Les platico Amigos Vamos por los motores Sirve Sirve de que le pongo Más combustible Al de Al del iron A ver si no se crashe Esta mierda Tanto andar Portal 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 Tras portal Ay cabrón Pone uno Que es el creeper Pyro Me parece Que se A donde va Caminando Va dejando Un rastro De fuego Cosa que Te hizo un poquito Castroso el creeper Este A ver Vamos a ponerle El estacal De carbón Aquí está esto Ponte No tú no Tú A ver Ahí va Ahí va Ahí está hombre Ponte hombre Verga ¿Qué tengo aquí? A ver Pues tengo Tengo bastantito Ahí Vamos a ponerle Una cámara Ahorita Y este Así Es pinche creeper Va dejando así Su pinche rastrito Así de Se llama Es esta manera De fuego Está cabrón El otro es El creeper 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 ¿De qué es? Es como un creeper Fosforescente Pero que realmente No hace nada Ah El creeper De infantería Y el creeper El que le estoy diciendo El fosforescente Fosforescente Es un decir ¿No? Nada más porque Brilla el puto Pero este Esos no explotan Esos nada más Atacan así como Como los pinches ¿Cómo se llama? Ay cabrón No explotan con los zombies Nada más pegan como los Como los zombies Pegan como los zombies Y este Está chido ¿No? Está vergas El pedo este O sea Se me hace Algo Padre la verdad Este pedo Porque lo puse así Ahí está Ahí está Aguardamos la maderuca Y vamos a poner más carabón De tal Tengo carabón Tengo de las chingas A ver ¿Qué es eso? Los pistones de madera De madera de Lleva la verga De iron Iron Tú puto Y dale No le puedo decir Los pistones Aparte Estoy diciendo Los motores De piedra De piedra Estos ahí están Entonces Básicamente Se añade Bastantitos creepers Este Se añade Buena cantidad Son Cuatro o cinco creepers Diferentes Están faltando Algunos Yo lo sé Este A la puta Tengo que amar La arena La chingada madre A ver Esperamos A que esta chingadera Se quite Ajá Este Estos van a ser Los pistones Este es un chingo De redstone A ver A la puta Que puedo con esto Que pedo Se me está atrapando A ver Que hubo Y fíjense Que no tengo Vidrio Verga Ni pedo Este Vamos a ver Donde están Los creepers Aquí deben de estar Y añade Lo que es La creeper queen Que es como Un boss final A ver Vamos a ponerle Robocrip Ahí está Creeper 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 queen Creeper Army spawner Creeper emblem Creeper flag Creeper gem Este Vamos a ver Los creepers Creeper Están los tipos De creeper Creeper normal Creeper queen Pyro creeper Infantic creeper Creeper scout Soul deer Y Mutant minion Y ya Lo demás Ya no son Los spawnederos Pero o sea También Está el creeper Normal O sea Tampoco Que lo hayan Quitado Me lleva La verdad Porque no se quita Lo amarillo Ahí está Ahí se quita Lo amarillo Vale Cabrón Tan rápido Lo quemaste No chingues Entonces te voy a poner A quemar esta mierda A ver Vale Quema esto El que está quemando El que está quemando El que está quemando el vidrio Ciertos son A Un Dos Tres Tres Ajá A ver Disculpe Pero vamos a ordenar este pedo Ajá Ahí está Un Dos Tres Un Dos Tres Dos Tres Ahí está Luego es Un Tres Un Dos Tres Y Un Dos Tres Un Dos Tres Un Dos Tres Un Dos Tres Ahí Tres Está Madre Ahí está Tres pistones Muy bien Ah necesito Que necesito Para el motor Yo voy a necesitar En gran Necesito en gran No Si necesito en gran Me voy a cagar Parado Si necesito en gran Esto Seis Ah pues los que tengo aquí Exactamente los de madera que tengo aquí Vénganse pa'ca Pa'ca Y Y justo Puta wey No me voy a cagar wey Miren Justita la pinche piedra No Pero me voy a necesitar más piedra De todas maneras Para Este pedo De los pinches motores Está cabrón A ver Entonces a ver Son Ajá 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 Tuntus 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 Esto así Acá Ajá El pistón aquí Y Un Dos Tres Excelente Tres motores Vamos a guardar pendejadas Aquí ¿Qué tengo aquí para guardar pendejadas? Madera ¿Por qué no? Ajá Ay Dios Tengo tanta puta gripa Ajá Esto pendejada ¿Para qué la quiero? Esto para qué Y esto para qué Una buena manera Es ahogar las unas Con el ley Punto Ajá Ajá Esto lo puedes echar También lo puedes echar Ajá Ya con eso A ver La manzana Lo va a sacar Ahí yo creo que con eso A ver Aquí ¿Qué puedo guardar? Esto A ver Ordenate por favor Más carne Es un Más carne ¿Qué pedo? Tengo un chingo de pendejada Tupideces de Mierda y medio Vidrio aquí Esto No Si No me voy a necesitar tres Esta pendejada No esta pendejada Ya no tengo Esta madre Espacio para esa mierda Aquí si tengo espacio Ajá Esto Esto Mi puta bola ¿Para qué la quiero? ¿Para qué? Esta puta Mierda Esta 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 Pendeja es que no se ocupa En el espacio Y otra cosa importante Esto Pues meter aquí Esto 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 aquí Ya Esto 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 No debe estar Tres Esto En estos palitos Puta madre No tengo otro palo A ver No No tengo otro palo Entonces voy a hacer algo Que debí haber hecho Hace muchísimo tiempo Quítate hombre Verga Ahí está Ahí están tres palos La madera ¿Dónde está la madera? Ah está aquí Este es el primer cofre De esta serie Ay no mamá Neto Chingados Aquí está Hombre Te lo cambio Total A ver Vamos al mundo Del oro Bueno Les platicaré Por qué He andado Tan Tan ¿Cómo se llama? Inerte de videos En estos últimos Chingada madre ¿Por qué siempre Tengo que olvidar algo? Me lleva a la verga Andar platicando Ajá Bueno En mi escuela Fue el intercampus Es un intercampus Cuando todos los campos De una escuela Se juntan ¿No? Intercampus Este es Digamos Bueno Yo vete en milenio Entonces Tiene varias Este Varios campos En planteles En En Otros estados ¿No? Ajá En esta madera En esta ocho de madera Ocho de marita Un, dos, tres, cuatro Sí, sí Ocho Ahí está Muy bien Ajá Entonces Se hizo el intercampus ¿No? Y su servidor Como es Una persona excelente Está en la silla de alumnos ¿No? Y bueno Pues Es el intercampus La sociedad de alumnos Pues como que es Evidente lo que tengo que hacer ¿No? Es como Organizador Vaya Por así decirlo ¿Por qué no me traes Pendejo? Ay, espérame Otra vez Moco Moco Ah Moco Moco Ay, perdón Ya, ya estoy Fíjense que eso Me empezó a quitar la gripa Un poquito Como grabamos Se me da más Más gripa Que me entre el polvo No sé Pero ajá Bueno Fue Fue el intercampus Bello y hermoso intercampus Este, disculpen Me dio un mensaje Ahí está Muy bien Muy bien Ya estamos Ya estamos Ya estamos Vamos al 100 Papi Vamos, perro Vamos, perro Ahí está Espera Espérate, hombre Espérate, verga Ahí está Vale, verga El lugar donde haya quedado El pinche este El de este Del de este Bueno, ajá Fue el intercampus Y yo de la sociedad de alumnos Alala Organicé Bueno El punto es Eso me quitó Como no tienen Idea de tiempo Para YouTube Claro Porque fue por un bien común Lo que más me gustó Es que Este, me Me tocó ser anfitrión Del campus Puebla Porque Me sentí afortunado De que me haya tocado El campus Puebla Porque me voy a ir a vivir Para allá Entonces, bueno Ya tenemos cumplido El objetivo del oro Muy bien Ya se está haciendo el cuadri Vamos a ver Que está funcionando Está funcionando el pedo Y bueno Les seguía contando Este Me sentí afortunado Porque el campus Puebla Es donde me voy a vivir La chingada Creí conocer gente Y todo muy bonito Pero conocí a una chava Una chava Nos ha ido súper bien Y todo el pedo Y resulta que un amigo Que se fue hace tiempo A vivir allá A Puebla Este La conoce De sus Las grandes amigas Y cuando Me dijo que Sus grandes amigas Cuando yo me fuera A vivir a Puebla Fue eso Iba en el Tech Millennium De Puebla Este Entonces me la subiera Iba a conocer a la chava Y fue como de Oh gran magasho Oh gran vida Oh gran todo Oh gran señor Jesucristo ¿Saben ¿Saben qué voy a hacer? No es que tengo Un pinche Mundo lleno de iron Entonces no sé Para qué quiero una Bueno sí Sé para qué quiero Una granja de iron No una granja Voy a necesitar Puertas de avergos Con unas cinco puertas Porque están los guardianes Eso ya Para que caiga En el siguiente capítulo Bueno Les seguí terminando De contar la historia Mientras me voy a dormir O sea que de todas maneras Hubiera conocido a la tipa Y la verdad Intercampus Me quitó mucho tiempo Pero fue una experiencia Inolvidable Me traían enverguiza Y lo que quieran Pero fue una experiencia Muy grata Muy 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 agradable Para mi Humilde opinión Este La neta No lo cambiaría Muy excelente eso ¿Qué pedo? Uh Te voy a quedar El del pinche Mercurio O el urano O la chingadera Vamos a Saltar los huevos Aquí hombre Vamos a sacar Todos los huevos Que tengo Para que me dejen De ocupar espacio Antes de que termine Este pedo Aquí tengo huevos Tengo dos pegados Al cuerpo No Aquí no hay huevos Aquí huevos Si es aquí Sí huevos Justo de seis Exactos Ajá Les decía Fue una experiencia Muy muy grata Que me gustaría Volver a repetir La chava Fue como de Ay cabrón O sea No mames Que pedo Con eso O sea Así A la verga Fue como La espontaneidad En que salieron Esos tres pollitos Fue como de No mames Sí fue Se fue bueno La verdad La chava Muy muy guapa Y luego Quiero Pero el Intercampus Me quito tiempo Para subir videos Y luego Que la chingada Que un puto evento Que se llama Miss y Mr. Tech Milenio En la verga Así en la escuela También me está quitando Ahorita mucho tiempo Así que estoy aprovechando Ahorita para grabarles A pesar de que tengo Cosas que hacer Y que son las doce De la noche Y ya están Ya está dormida Mi madre aquí Este bueno Yo sigo grabándoles Porque Porque los quiero mucho Para que vean Ah pues mi cuerpo Ya me pedía Grito subir video Pero bueno A ver si les traigo Un video de la review De los mods que metí Para que por lo menos Haya dos videos esta semana Porque sé que no podré Subirles más De por si no les subo más No mucho les subo tres Tristemente porque es una persona Un poco ocupada Pero bueno Este si Esa era la razón Tenía que explicarme Y tenía que expresar Mis sentimientos Sobre ustedes Y sobre lo que pasó Y bueno Ojalá les haya gustado El capítulo Si fue así Por favor Denle me gusta Manita arriba Si Este Mi nombre es Phil Ustedes están en Visa Games Visa Games Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye Que me ven la cara Bye bye Y bueno Antes de que me vaya Antes de que me vaya No 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 me voy todavía Este Voy a ir al Nether A buscar La fortaleza Nomás para ver Que encuentro Por ahí Ok Y este El próximo capítulo Ya se los enseño No Y Y el próximo capítulo Vamos a hacer Una granja Automática De caña De azúcar Y Lo de las puertas Para que exponen Varios aldeanos Y exponen Los goles de hierro Y tengan protección Estos Madafakas Aparte de los guardias Y bueno Ahora si Yo soy Phil Ustedes están en Visa Games Y nos vemos Hasta la próxima Y hasta ahorita Me doy cuenta Que están en pacifico Todo el puto gameplay Pero bueno Hasta la próxima Bye bye